Hola, soy alumna de segundo año de la Facultad de Derecho y beneficiaria de la Beca Bú. Quiero hacer extensivo mi inmenso agradecimiento a cada uno de los miembros de la Asociación de Exalumnos Udepinos de Derecho, que debido a las difíciles circunstancias que atravesamos me brindaron apoyo económico para financiar mis estudios correspondientes al periodo académico 2022. Me siento muy afortunada por haber sido una de las estudiantes seleccionadas y depositaria de la confianza y sincera ayuda de la Asociación. Esta muestra de generosidad ha hecho posible asegurar mi formación académica y me impulso a comprometerme con la Universidad de Piura y especialmente con mi facultad, para ayudar a quienes lo necesitan en virtud de alcanzar la meta de ser mejores profesionales con gran calidad humana. Muchas gracias.